Hola mi gente, es la Chef McDermott de FitCook y hoy vamos a estar haciendo un smoothie bowl así que quédate ahí y no te lo puedes perder Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotras gracias a todas esas personas que nos siguen apoyando y gracias a esas personas que están haciendo nuestras recetas le están tirando una fotito y nos la están enviando y eso le está quedando exquisito así que muchas gracias a esas personas, así que sigan enviándonos sus fotos de sus platitos que están haciendo con nuestras recetas ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues miren, seguimos con recetas fáciles, rapiditas, súper sencillas y diferentes mi gente estamos cambiando por completo lo que es nuestra alimentación y hay que hacer cositas diferentes para que no nos vayamos a cansar de lo mismo, ¿verdad? porque nos cansamos de lo mismo y eso es terrible nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues miren, hoy vamos a hacer lo que es un smoothie bowl ok, lo habíamos hecho en un vasito con sorbetito de fresa, todas esas cosas esta vez lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer en un bolsito como si fuera una venita para darle un cambio, ¿verdad? a nuestros desayunos para no hacer siempre como que lo mismo, como que una venita, un rebordillito, un huevito, un pancito pues esta vez vamos a darle un cambio y es súper nutritivo, vas a tener tu carbohidrato y tu proteína en este smoothie bowl ok, ¿qué necesitamos? vamos a cambiar esto aquí ¿qué necesitamos? vamos a utilizar lo que son frutas puede utilizar frutas congeladas como son frescas si vamos a usar frutas frescas, acuérdense que para limpiarlas tienen que echarle agua y un poquito de vinagre lo van a dejar como unos 3 minutitos, lo menean, lo menean, le quitan el agua después entonces le echan un poquito de agua para sacarle un poquito esa y ya está ready su frutita limpia vamos a utilizar una taza y media más o menos o una taza de lo que son vegetales disculpen, frutas de las frutas, puedes usar 3 frutas juntas, puedes usar 4, 2, usted más o menos una tacita puede utilizar vamos a usar leche de coco pero acuérdense que vamos a darle, no puede quedar muy aguadito o sea, tenemos que hacerlo que tenga consistencia porque va a ser un tipo cremita le podemos echar un poquito más de leche nosotros servimos más o menos como media tacita como esta es una miren como va quedando, miren, que está quedando bien, bien espesito eso es lo que queremos, que quede súper espesito si usted quiere darle un poquito más de consistencia vean, queda como si fuera un un mantecadito si usted quiere darle un poquito más de consistencia se le va a echar lo que es este es un poquito de avena y eso le va a dar una consistencia espectacular nos servimos que espectacular se ve esto que tenía mi fruta, mi fruta tenía lo que son strawberry, blueberry y tenía manzana era lo que tenía este mi avenita mi avenita no mi smoot como estoy diciendo avenita siempre estoy pegada ok miren que bello se ve espectacular vamos a bajar un poquito aquí para que se vea acuérdense que en las frutas ya tenemos lo que es el carbohidrato no puedo abrir esto en el carbohidrato está lo que va a ser la avenita ay Dios mío, sigo con la avenita la fruta, mi gente, la fruta la vamos ahora a decorar ¿qué le estamos poniendo? le estamos poniendo almendra semilla de jem que es la semilla de cáñamo que yo les he dicho, ¿verdad? de esta semillita tan espectacular y un poquito de cacao miren esto, mi gente tenemos lo que es la fruta a la parte de abajo que ese es nuestro carbohidrato tenemos la semilla de jem tenemos lo que es la almendra y tenemos un poquito de cacao ok la fruta es nuestra nuestro carbohidrato ¿y en dónde está la proteína? pues mira, la proteína está en lo que son la almendra y lo que es la semilla de cáñamo y la grasa saludable está en la almendra también o sea, que tenemos ahí un súper desayuno un desayuno completo un desayuno diferente usted lo puede decorar y hasta personas que le ponen florecitas y todo eso este y ahí mira, tiene algo tiene algo este diferente para su desayunito se lo puede batir completo algo frío, mira está haciendo mucha calor ahora y esto para empezar el día este es espectacular si usted lo quiere más crunchy lo menea va a sentir las nuecesitas la almendra y queda espectacular un desayuno súper saludable un desayuno completo porque tiene nuestro carbohidrato y tiene nuestra proteína y nos salimos de lo de lo normal de lo que siempre estamos desayunando a nuestros niños les va a gustar eso porque es fruta lo decoramos bien bonito y queda espectacular así que espero ver su smoothie bowl en las fotitos me la envían la posteamos en la página de de Feedgood así que gracias por el apoyo que nos han dado sigan compartiendo si te gustó este video mira dale like por favor y si sigues compartiendo más personas van a van a querer conocernos van a querer una vida saludable y acuérdense que esto es darnos amor a nuestro templo a lo que es nuestro cuerpo que también tenemos que darnos mucho amorcito y cuidarnos mucho porque eso es bueno para la salud así que se me cuidan tengan un excelente excelente semana los quiero mucho y los espero el próximo domingo así que chao chau Gracias por ver el video.